Música Mincesa de todos mis palacios Música Si me pudiera andar a elegir Como y donde yo quisiera morir Estaría acostado Feliz de estar a tu lado Víctima de un sexo exagerado Sonriendo, mirando al techo Condesa en mi pecho Música Sabes, me cuesta hacer este viaje No, no, no es que no te ganas Música Yo confío en mi alza Música 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 Entre el alcohol y algo más, quedé moribundo, cansado ya de soñar, hoy puedo hacer el dolor y besarte al despertar. Tengo un amigo en España, es cantautore, no me conoce, pero nos llevamos bien. Hizo una canción, se llama y sin embargo, esa canción yo ya no me puedo hacer cargo, pobre que habla de ser infiel, aún amando con locura, lamento esto, pero por fin, se equivocó Joaquín. Yo controlaba este juego, al principio era el dueño, firmaba cualquier papel, hoy sos la protagonista de todos mis sueños, soy esclavo de tu piel. Gracias. 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 Gracias.